¡Hola! 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 Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Bien lo sé Muchacho, muchacho, muchacho mal, has hecho de lindo tu adquirir Al solo comerte me descompronó, todo se llama y de bien Quisiera poder llamarte a atención y pasarte el arco como si nada Y yo siento que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada Muchacho, muchacho, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho, muchacho, ya dejarte de presumir Que déjame tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho, 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 me pasa Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho, 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 ya dejarte de presumir Que entregarme tu corazón, que quiero ser dueña de ti Muchacho, 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 me matas con tu negocio Yo vuelto loco por ti Ay Dios, tenme compasión, no me dejes sola, dame el corazón Quiero tus besos y tus abrazos, soy toda tuya, ven a mi lado Ay, sí, vamos, sigue bailando Y para todos los mentirosos No te dejes engañar, por lo que parece hermoso No te dejes engañar, por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que sin ti quiero, te dice, que sin ti muere, te habla Que eres mi vida, te dice, mi chulería, te habla Palabras, 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 palabras Palabras que se funden como el río y como el mar Y dice, es mentiroso, este hombre es mentiroso 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 Ay, sí, que mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar, por amor, el color de rosa No te dejes engañar, por amor, el color de rosa Que sin ti quieres, te dice, que tú eres todo, te habla Que eres mi vida, te dice, mi chulería, te habla Palabras, palabras, no ves Palabras que se ponen como el rey, como el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que siempre quiere, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si se muere, que yo soy tonto, soy chulería Que no la aguanta, que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Síganlo bailando y síganlo gozando Todo el mundo, las palmas arriba, mi gente alegre Palmas, ¿dónde están las palmas? No veo esas palmas, mi gente alegre Las palmas arriba, un, dos, un, dos, un, dos Qué bonito es compartir con un público de esta clase Y que viva el bautizado Que vivan los que bailan Eso, qué bonito Vamos con más música, más merengue Para todo su deleite Maestro, dígalo Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que te engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de mí me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora voy pagando tu condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena Ay, no ves cuánto me duele el corazón Yo que soñaba como hacerte solo mía Con tu error no me lastimaste el corazón Si le engañaste a él A mí lo mismo me harías Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama la pasión